El secretario de educación informó que en cinco escuelas de educación básica del estado se reportó el robo de sus instalaciones. Se trata en la mayor parte de los casos del cableado de energía eléctrica, dejando las instituciones educativas sin luz. Principalmente el cableado, si fíjate que les gusta robarse el cable, lo venden a muy bajo precio y es más el daño que le hacen a las familias y a sus propios hijos que lo que pueden sacar de provecho. Es algo importante que los que compran ese tipo de cosas que sepan que son cosas robadas y la poca utilidad que tienen es en decremento de los jóvenes. Por otra parte, dijo que las lluvias que se han presentado en los últimos días no han ocasionado daños graves a la infraestructura educativa. Los reportes que tienen son solo de algunas goteras y patios encharcados. No ha habido daños importantes, bueno, el exceso de agua siempre trae consecuencias, no, pero los pocos desperfectos que haya de haberse se arregló. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSAG informó Eduardo Hernández.